Este, me estoy cambiando, me están saliendo las lágrimas porque me acabo de dar cuenta que es la primera vez que voy a ver una película de Digimon en los cines y yo nunca, yo nunca había pensado que a lo mejor iba a poder yo ver una en cines, o sea una de Digimon y pues sí, sí iba a poder. Yo todavía no puedo, este, yo todavía no puedo superar lo que el Ketl hizo al huermón, güey. Hormón, él está muerto, está muerto. El plan de hoy es ir al cine a verla de Digimon, pero antes ir al centro, pasar por unas tarjetas que compré de Yu-Gi-Oh! y luego irnos en el tren y ir al Real Center que es el cine que vamos a ir. No tengo yo playera de Digimon ni nada, pero me voy a abrir mi Vimon y una tarjeta de las antiguas de Digimon y un Huermón de las nuevas tarjetas porque Huermón, ah, voy a llevar unos mentos para ir a comer porque sinceramente nomás llevo 200 para el cine y no sé en cuánto está de la entrada como 100 y tantos, entonces no creo que me alcance, la neta por las palomitas. Voy a llevar este pan, güey, que ya tenía aquí en la mochila y si pasa, pasa y si no, pues me lo como después de la película, pero me voy a llevar estos mentos en la bolsa para comer, comer algo, güey, porque soy pobre, tú sabes. Si fuera rico, no, hombre. Uy, me hace falta una cadena y me pongo una cadenita y ahorita estoy listo, me voy. Vamos al centro, del centro agarramos el, es que es como un tren que va por arriba de la ciudad, no sé cómo se llama esa chingadera y llegamos al, no sé, agarramos un camión y de ahí nos bajamos unas cuadras, caminamos y llegamos al cine. Ok, ok. Chut. El centro, ahora estamos caminando. Amigos, me mostraba el capito de negro. Amigos, me ha mostrado el capito de negro. Amigos, me ha mostrado el capito de negro. Y aquí voy a grabar el tren, creo. Vamos a caminar al tren, el tren quedó para allá, al aire. Según yo, ya lo puedo agarrar o de este lado de acá. El tren es para allá para bajos. Se supone que van a ir para acá y a esperarlo, pero pues quién sabe, la neta. Creo que es allá, güey. Creo que me dijo el vato que quiere empezar acá, güey. ¿Qué es eso, güey? Apúran las escaleras, güey. ¿Qué es eso? Se me hace, güey. La güey, viene bien llena. Güey, ya me bajó del resto, madre. Ahora tengo que esperar otro camión o algo así. Miren, yo vine a las 6 vías allá. Y ahorita creo que vamos a agarrar el camión por aquí. Creo que es ese, se me hace. Según el tren, esta, bueno, esta madre no sé cómo se cambió. Dijo que era el Zapopad Centro, pero según yo es cerca de la Basílica de Zapopad. Ahora tenemos que caminar hacia este lado. Y ahí está el camión. Eh, güey, ya me bajé del camión. Ahora tengo que caminar como 500 cuadras, güey, la neta. Y luego vamos a Bimosaco y tenemos que caminar hasta allá. A las 3.50 empieza la película, pero a las 3.30 tengo que ir a comprar el boleto. Bueno, tengo que comprar a las 3.30. Por si me sobra, quiero comprar para unitos. Y creo que, no sé si hay que ir a promo. En Japón hubo promo de cartas. Pero aquí no sé, la neta. Y tenemos que dar la vuelta a la esquina, güey, la neta. Bueno, pues vamos para acá porque no tenemos que correr y nos van a machucar. Tenemos que dar toda la vuelta a Samsung. ¿Ves ese Samsung? Creo que por aquí el otro día vine y te puedes encontrar un atajo y te vas hasta adentro. Y ya luego lo tenemos que ir para abajo. Uy, qué mamaldón. Una decoración. Un yo de aquí está para adentro. A ver qué verga esto, ¿cuándo salvo tu boleto a la verga? Oye, güey, ya nomás estoy esperando como 5 minutos para ya pasarme a la sala. Porque ya no, a ver, a la verga estaré aquí sentado en la mesita. Oye, güey, ya estoy a punto de entrar a la sala. Estoy aquí sentado. Pasé con mi agua, güey. Y mi agua, Takira, está afuera. Vamos a arruinar su dependido éxito profesional. Salí del cine. Tuvo vergas, tuvo vergas. Me gustó. No más voy a decir que estuvo como media cortita. Eso es mi única queja, creo. Perrón, la animación. Lloré como tres veces. Y estoy mucho porque todas las bebidas. Ay, güey, aquí estoy caminando. Y yo compré palomitas azules con taquis. Y miren cómo me quedaron los dedos a la verga. Güey, agarré jumbos. Y ni me acabé la mitad porque estaban picosísimas, güey. No sé por qué. Güey, estaban súper picosas. Y luego uno que era pobre, pues no agarro refresco, ¿eh? Yo traía mi agüita, mi botella de agua. Y sí pude pasar con ella. Y todo bien, güey. La película, vergas, vergas, chingona. Me gustó, me gustó. Güey, ahora tengo que caminar hasta allá donde no se ve, güey. Para agarrar el canal. Y luego agarrar el canal también, pues a mí casi unos saluzones por ahí. Uh, la parada, güey, no se ve. Allá por el cerrófono rojo. Y acá hay otra plaza también. Que no sé si alcanzan a ver bien. Allá hay otra plaza. Ahí está el mentado Dennis que les decía. Esa es esa madre de ella. Desayuno, no sé qué putas. Ya llegué a mi casita. Los mentos y el pan que llevaban. Aquí los traigo, no me los chingue. La agua, más o menos, me la cabé, güey. Porque no mames, güey. La problemita es picosísima, hija de su puta madre, güey. No sé qué le echaron a la verga. Aquí traigo mis recibos de que fui a ver la de Digimon. Aquí dice Digimon al comienzo o algo así. Se llama la fincha película. Miren, ¿se acuerdan que fui a la Tecnoplaza? Pero no les mostré qué fue lo que compré. Compré estos dos. Compré este que se llama Master Chaos. Que es el mago oscuro funcionado con Black Luster Soldier. Y compré esta que supuestamente es hasta carísima la verga. Y no sé qué tanto y la encontré Secret. Y súper barata. Bueno, en 170 puede que se te haga caro. Pero, güey, con esta salió. Lo estaban dando en 500. Y este, güey, no sé. Este, güey, me salió en 50 pesos. Me gustó el brillo. Dije, vámonos. Está baratón. Ahorita que se puede. Porque se me hagan, güey. Pasa un año o algo. Y este, güey, va a valer como unos mil baros. Entonces, pues, conseguí estos dos. Amos. Me gustó la película. Estuvo chingona. Lo único que le cambiaría a la película. Un poquito más larga. No sé. Sintí que estuvo muy cortita. Sintí que. No sé. Sintí que la historia estaba muy corta de la película. No sé. Alargarla o ponerle otra historia a la película. Este. Sí, esto es todo. Si te gustó, dale like. Si te suscribes al canal. Y, güey, estaba llorando al inicio del video. Like and subscribe.